Yo estoy muy contento de que la Corte Suprema de Justicia haya tomado la decisión de considerar ilegal, inconstitucional, que una persona de vengue el mejor salario que no tenga nada que ver con el puesto público. Ya que ahora estamos viendo cómo se van saliendo las prendas, las bellezas. Aquí tenemos el caso de que en el boletín electoral 5676 se dio a conocer que Benedicto Guerra Hurtado, aquí lo estamos viendo ahorita, representante electo del corregimiento de las lajas en Chiriquí, presentó una nota de renuncia al cargo para el cual fue seleccionado, fue electo el pasado 5 de mayo. Y la nota dice, por ejemplo, en palabras más, palabras menos, comunico a través de la presente nota que el salario que devengo como funcionario permanente en el Ministerio de Salud es superior al salario que devengaría como honorable representante electo, sostuvo el abanderado del Partido Popular. Agregó que esta decisión de la Corte Suprema de Justicia afecta al bienestar de mi familia y el mío propio. Agregó que pensé que era un mensaje que se busca por la DJ, imagínate, oye, tampoco así. Aquí estamos viendo la cara, el rostro de Benedicto Guerra Hurtado que ganó como representante el 5 de mayo para el cargo de representante de corregimiento en las lajas de Chiriquí. Estas son las clases de notas que me gustan porque estamos como depurando a las personas que realmente tienen la vocación y el interés de trabajar por la comunidad sin pensar en el beneficio propio. Trabajar, trabajar en el Estado, para el Estado, es trabajar para el pueblo y es sacrificio. Es un sacrificio porque vas a trabajar por la comunidad, la comunidad que votó por ti y que te dio el voto de confianza para que tú le resolvieras los problemas que viven al día a día. No los problemas de que le des un trabajo, que le des plata, que le des comida, que le resuelvas temas como las aceras, la seguridad, las luminarias, poner orden en las cosas, en los cobros de los impuestos, resolver problemas también. Por ejemplo, en las juntas comunales también está el tema de los jueces de paz y todos estos temas del diario vivir que se viven en la comunidad, resolver esos problemas de la comunidad. Es desprendimiento, no pensar en el beneficio propio. Muy mal que existan personas que van a entrar y pensar que les iba a cambiar la vida y que se iban a ser ricos o millonarios con el salario que iban a cobrar con el gobierno. Entonces ahí se ve realmente y no me queda la menor duda que se ve realmente el interés que tienen ciertas personas por llegar al poder. Recapituló, se lo pensó Dios en el Galván, pero vamos a ver porque él habló claramente de que la plata que ganaba en el canal era mucho mayor que la que iba a beber como alcalde. Vamos a ver cómo le va y de dónde va a sacar entonces ahora el dinero para mantener a su familia y todos los gastos de su vida que él mismo se ha forjado con bastantes cosas que muchos no pueden tener. Porque él lo quiso así, porque él lo proyectó así, porque cada persona que tuviera la oportunidad sin duda lo haría. Yo soy uno de ellos, pero como sigo siendo el hijo de la cocinera y precisamente ahorita mismo yo no tengo la capacidad para trabajar en un puesto público para evitar. Es como el que no tiene mascota. ¿Por qué no tiene mascota? Porque un hijo más y hay que mantenerlo. No es para tener una mascota y tenerla amarrada, darle maltrato o no darle de comer. Exactamente es lo mismo para trabajar como funcionario público. Así que para mí es muy bueno que haya renunciado porque no queremos personas que piensen en sus propios intereses, sino que se preocupe por la comunidad. Ya lo saben los electores, nunca más darle el voto a este señor. You know, brah. ¡Gracias!